¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo fui a visitar a mi padre en su oficina en la corporación N-TEC. ¿Qué rayos? Estaba ocupándome de mis cosas. Bueno, en realidad metiéndome las de otros. Y terminé en el peor lugar en el momento equivocado. ¡Aquidentalmente me invadieron los gigantes experimentales de N-TEC. ¡Ayúdame, por favor! Ese habría sido el fin de mi vida de no haber sido por Berto. Disculpen, el Dr. Roberto Martínez, el genio. Si los implantes quedaron integrados a su organismo, quiere decir que se están debilitando porque estos literalmente se están muriendo de hambre. Ellos necesitan energía transfásica para sobrevivir y su hijo también. Josh McGrath no puede recorrer el mundo persiguiendo terroristas y además llevar una vida normal. Entonces, Josh McGrath ha muerto. Mi nombre es Max T. También estoy vivo gracias a Rachel Leeds. Como agente experta, te ordeno que salgas de allí. Por tu propio bien. ¿Mi propio bien? ¿Quién eres mi madre? Ella es la gente encargada de mi entrenamiento. Llega tarde, señor Steel. Otra vez. ¿Te costaría decir buen trabajo, Max? Indudablemente. Juntos somos el equipo Steel. Todos para uno, ¿de acuerdo? Un equipo de ensuño, si es que puedo decirlo. ¡Esto es tan fácil! Somos lo más avanzado. ¡Saijo es mío! Pero hay una sorpresa. Vamos a donde la acción nos lleva. Calidad es mejor que cantidad. Espero. Desde París a las pirámides, por tierra o por mar, nuestra misión es proteger al mundo de los terroristas. Que comience la extorsión. Como usted quiera, señor Espanto. En especial de una organización maligna llamada Espanto. Lo siento, amigo. Su líder es un genio del mal cuyo nombre es John Dredd. No me hagan esperar al señor Steel. No, señor. El principal secuaz de Dredd es Psycho. También llamado Sonrisas. Mi enemigo mortal. ¿Qué eres tú? ¿Cómo era? Ah, sí. Tu peor pesadilla. Este es Letranje. Temo que no estoy preparado para divertir a la competencia. ¿Quién es una persona muy extraña? Ah, Max Steel. Y hay todo un mundo de villanos a los que debo enfrentarme. ¿Te atreves a desafiarme? A veces debo utilizar todo el poder de mis implantes, Max, para detener el mal. Estás totalmente agotado. Max, despierta. Tú puedes vencer a ese sujeto. De acuerdo, nadie es perfecto. Era solo una idea. Es difícil cuando el jefe es además tu padre. No me gustó nada tu pequeño truco de hoy. Pero dio resultado. Pero correr riesgo se te ha hecho un hábito. ¿Leíste la descripción del empleo? ¿Agentes secretos? Mal salario, riesgos innecesarios, ningún aprecio. Y uno trata de mantener un gran secreto. Apenas puedo oírte. ¿Qué estás haciendo? Ah, limpiando. ¿Qué otra cosa no me has dicho? Ah, nada. Pero debo admitirlo. Esto de ser un héroe es fabuloso. ¿Puedo jugar con todo tipo de instrumentos sensacionales? ¡Apuntar! Y puedo pasar a acción turbo cuando quiero. Lo cual me hace increíblemente fuerte, rápido y ágil. A veces hasta yo me sorprendo. ¡Acción turbo! ¿Listo? Listo. ¡Viejo! Esto del turbo es sensacional. ¿O puedo hacerme invisible cambiando el color de todo mi cuerpo y mimetizándome con cualquier paisaje? Modo furtivo. El equipo STI es el mejor. Como cuando salvé a todos en Francia. ¿Alguien no supo ordenar sus prioridades? ¡No! ¡Max va a explotar! ¡No! ¡Oh, sí! E impedir que un virus mortal infectara a millones de personas. Cuidado. No querrás que suelte esto. Si lo haces, todos moriremos. Pero aún no parece importarme. Son dos, ¿eh? Voy a necesitar dos manos. ¡No! ¡Papá! ¡Papá! Papá, eres genial. Y cuando me metí en un pequeño problema, evitando que una masa radioactiva friera la tierra hasta dejarla crujante. ¡Alerta! ¡Berto, se van a estrellar! ¡Saca más de allí! ¡Rachel Max, no respondes! Ya voy, ojos verdes. Hasta vencimos a una antigua maldición antes de que pudiera maldecirnos a nosotros. ¿Desde cuándo los dioses egipcios tienen mandíbulas que suenan cuando los golpeas? Esto parece un clásico de Scooby-Doo. ¡Scooby-Doo! ¡Ay, tu ignorancia es aterradora! De acuerdo, ser un héroe no es tan fácil. Pero, ¿alguien tiene que hacerlo? Hablando de respuesta rápida. Hola, y ese alguien soy yo. Me encanta ser Max Steel. Así que vengan, sean parte del equipo Steel. ¡A jugar! Vean mi nueva serie de televisión Max Steel, en donde la acción y las aventuras llegarán al máximo. ¿Qué estás haciendo? Cosas de héroe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video